Buenas noches, Linsululima. Rincón 959, ¿tienes información del evento que estoy realizando en QRZ.com, pues se ve? Pues se ve yo, lo estoy viendo. Venga, gracias y buena actividad. 73. Gracias a ti por participar. Un abrazo. ECO 32, Sarri del Catapa, Cueva de Pucalagua. Elección del mejor rincón de España 2013, QRZ. ECO 3, Sarri del Catapa, ECO 3, Sarri del Catapa, QRZ. ECO 3, Sarri del Catapa, QRZ. ECO 3, Sarri del Catapa, QRZ. ECO 3, Sarri del Catapa, Cueva de Pucalagua. Una buena tarde. ¿Me da todo bien? A una buena mañana, mi papá. Sí, soy yo, Alejandro, con un comunicado de la radio. ECO 3, Sarri del Catapa.